Estas son las imágenes de la comedia uruguaya Julio Felices por Siempre, que se estrena hoy en todas las salas del país y con todo gusto recibimos en desayunos informales a su guionista y director Juan Manuel Solé y a la actriz protagónica Darina Butrik. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por invitarme. Bueno, hoy es el día, puntapié inicial, ¿cómo se vive eso? Y con mucho nervio y muchas ganas, expectativa de que hoy arranca a partir de la... y ya en muchas salas de Montevideo y del país se va a estar dando Julio Felices por Siempre, que es un proceso larguísimo además de laburo y bueno, y es una comedia romántica también con una propuesta distinta para entretener, para divertirse en el público, así que vamos a ver cómo la recibe. Justo decías del proceso, ¿cómo surgió la idea, el guión y cómo lo fueron desarrollando? Y yo creo que la idea surge como de esta cosa generacional de criados por Disney y padres divorciados, que es algo que dice el personaje durante la película, y en esta cosa de los 90 con este Disney tan fuerte y una ola de divorcios que todavía era un escándalo, ¿no? Como ahora que es bastante habitual, que lo raro es decir, bueno, ¿cuántos años seguís juntos? O sea, y bueno, como de eso adentro, esa energía y bueno, y seguramente salió alguna primera escena con alguna de las ex, como José Finatría, que aparecía ahí y empezó a surgir el proyecto. ¿Con Darina se conocían ya desde antes? No, con Darina en realidad fue, teníamos un coproductor argentino, que después no prosperó por la pandemia, que se llevó muchas cosas, entre ellas de coproductor, pero sí, por suerte apareció Darina en los perfiles de las actrices que estábamos buscando, y cuando la vi, supe que, o sea, sentía que era ella, y después hicimos un casting por Zoom y ya fue espectacular, y después nos juntamos en Colonia y ya se completaron. Y Darina, ¿cómo es tu papel? ¿Cuál es tu protagónica? Bueno, Claire es una norteamericana que está de paseo, está viajando hace dos meses, está como buscando a ver qué hace un poco de su vida y demás, y cae a Uruguay por un día, o sea, hay una excursión de un día y decide conocer, y lo conoce a este guía turístico tan particular que le está dando, en realidad, el paseo a un grupo de chinos, y en realidad, como es el último horario, decide sumarse igual, así que se arma como una triada ahí muy graciosa entre el grupo de chinos, Claire y Julio, y es muy lindo. Naciste en Ucrania, pero vivís en Argentina hace cuánto? Hace 20 años. Claro, porque te iba a decir, la tonada la perdiste hace tiempo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Creo que nunca, bueno, me imagino que cuando lo estaba aprendiendo al español debía tener un montón de tonadas, sí, pero no. ¿Pero pudiste volver a Ucrania? Sí, sí, pude volver varias veces. No pude volver como por 13 años, y después por primera vez, justo para cumplir 18, y después ya se hizo más fácil porque empecé a trabajar y ya podía, digamos, empezar a ahorrar para pasajes y empecé a viajar más. Claro. ¿Cómo fue grabar en Uruguay? Decías, algunos departamentos, Colonia, Montevideo, ¿no? Sí, grabamos como el inicio de esta historia de amores ahí, en Colonia del Sacramento, la parte de la ciudad vieja, que es preciosa e ideal, y después la mayoría de las locaciones son acá en Montevideo, en distintos lugares que son bastante reconocibles a lo largo de la película. Pero no, el desafío más grande fue la pandemia, que implicó adaptarse a un montón de tapabocas, un montón de cuidados que no teníamos. Ahí vemos a Cristina Morán, ¿no? Una fenómena. Y hacer cine, además, acá. Y hacer cine lleva ese esfuerzo y tiempo. Rema, rema. Sí, es remarla, pero bueno, pero se puede y salimos con esta película que además es eso, es una propuesta de humor que también es... También es atípico, ¿no? Perdón, porque el cine uruguayo se caracteriza por ser un cine de repente más melancólico, ¿no? Con otro ritmo. Como que el drama tiene su lugar. ¿Cuál es el desafío de hacer una comedia? Bueno, el desafío primero es abrir el espacio, que creo que eso igual es interesante también decir que el cine uruguayo es súper variado y de entre esa variedad llegamos con esta comedia romántica. Y bueno, después el desafío propio del humor, que es lo que yo creo que me encanta, de estar, de trabajar con los actores, el timing, el cine también te permite tener un montón de recursos. Hacemos humor hasta con los subtítulos de la película. Sí, sí, hacemos humor visual, donde ya nadie habla, o sea, es... Pero es lo disfrutable, ¿no? Y disfrutable también de encontrarse en ese primer equipo que se ríe mientras la hace y bueno, ya ahora en las salas que la gente se ríe carcajadas y digo, está... Es muy lindo ver ese encuentro. A mí me gusta mucho. En el primer momento cuando uno lee el guión, lee todos estos chistes, que ya estaban escritos, o sea, él ya tenía todo preparado, es como, bueno, es esto. Estaba todo bastante masticado y después sí trabajamos un montón en cuanto a ritmo y demás y después Juanma siempre fue muy abierto a modificaciones, cosas que si no la sienten la pueden modificar, si esto, si lo quieren decir distinto, no pasa nada. Y después había cosas que nosotros no nos dábamos cuenta y que él la veía y que después lo ves proyectado en la película, ya actuado con el ritmo y demás. Y es espectacular. ¿Hacés teatro? Hago teatro, ahora voy a hacer un microteatro, una obra corta, un ciclo que se llama Sorpresa Extraordinaria. Hice Las Viajantes un año entero de Ezequiel Tronconi, que fue precioso, un elenco de 15 mujeres maravillosas. Darina, ¿y también estuviste haciendo el papel de Cecilia Roth en la biopic de Fito Páez? Contanos cómo fue eso. No puedo contar demasiado porque hay confidencialidades y demás, pero fue maravilloso, maravilloso. Es un desafío enorme interpretar a alguien real. Y aparte tenés el parecido, es increíble. Casting de Cecilia Roth. Ya está, quedaste. No, pero mirá que no importa. No importa. Calladita más bonita. No, fue precioso. La verdad es que fue un desafío enorme porque, claro, Cecilia estaba peleando en el pleno de su carrera. Entonces, a mí me daba como... Y aparte es una persona... Sí, con una personalidad tremenda. Súper personalidad, sí. Además, una de las historias de amor más... Más amadas por la gente. Y longeva, ¿no? Ahora, ¿y cómo fue el contacto con ella? Diez años estuvieron juntos, un montón. El contacto con ella fue precioso. Al principio empecé a armarlo sola. Ella tenía, voy a ser como honesta respecto a esto, tenía un poco de miedo como de conocerla. No sabía qué le iba a pasar, si le iba a buscar. Cómo iba a reaccionar. Claro, cómo iba a reaccionar. Creo que yo tenía como un poco de cuiki y necesitaba como primero estar bien asentada con el guión, con mi propuesta, con mi trabajo y demás. Nada que me diera como inseguridad. Claro, que te afectara en el momento. Exacto. Porque la reacción podía ser variada. La verdad que sí, porque además sé de otros compañeros que por ahí conocieron y que por ahí la reacción no fue tan grata. Entonces, después la decepción, ¿no? Y yo quería estar ilusionadísima, feliz, enamorada de Cecilia Roth. ¿Y? Y así fue y más o menos a mitad del proceso la conocí y fue un regalo de la vida espectacular. O sea, fue inesperado. Ella es súper abierta, súper generosa. Me invitó a su casa, charlamos, me mostró fotos. Y también la pude escuchar y sentir y ver qué gestitos hace con la cara, con las manos. Es espectacular. Me viene. Volviendo a la película uruguaya, ¿se estrena hoy en todas las salas, Julio? Sí, se estrena hoy en MUBI, en Grupo Cine, en Live, en Cinemateca, en Sala del Sodre. Bueno, y vamos a estar en varios lugares del interior. Así que hay muchas oportunidades en muchos lugares para ir a verla. Y además destacar que el primer fin de semana para la película... Es fundamental. Siempre decimos eso, ¿no? Exactamente. Es súper importante porque determina después el... El posicionamiento, claro. Sí, y que pueda crecer también. Porque no es solo quedar, sino... Mantenerse. Mantenerse y buscar que capaz que podemos ir por más también. ¿Festivales? Festivales. Bueno, hicimos una estrategia distinta que fue jerarquizar el estreno en Uruguay por el tipo de película y decir, bueno, no, vamos a arrancar por Uruguay, vamos a apostar todo ahí. Y el año que viene, sí, porque además si estrenamos ahora, te queda como del año pasado. Vamos a hacer, sí, ya la ruta de festivales, pero apostamos primero por hacer el... Por presentárselo al público uruguayo que en definitiva es para ellos. Muy bien. Pronto se creen en Argentina también. Bueno, Darina, Juan Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la... Gracias.